¡Suscríbete! ¿Claras? Tres. ¡Voy! ¡Nove! ¡Nove! ¡No le pin! ¡Del vivo! Y nada, va... 1-1, vámonos de acá estamos muy lentos ánimo veo la camiseta no es la sexta vamos a jugar contra el ceja a ver que me hace 2-1, vámonos ahí, ahí ahí, así ahí, 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 ahí ahi, ahí, ahí, ahí Perdón, Mish. Gracias. ¿Para qué paras, Mish? Si ya vas... Sigue tu camino. Sigue la luz. Sigue la luz. ¡Dale! Venga, Mish. Venga. Venga, Mish. 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 ¡Venga, Mish! Venga, Mish. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para, para mí! ¡Ey, no tienes la línea! ¡¿Dónde?! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡¿No tienes la línea así?! ¡Vamos a garrar! ¡Todo por mi hold! ¡Estále! ¡Estále! ¡Gracias! ¡Ay! Estás entrando a la cortada aquí, Luis. Tranquil. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Um, bien! ¡Francione! ¡Es un buen rebote! ¡Sí! si tirate la ostia si no vas conmigo ay perdon no es que quiera robar camara acabalo lastima calentamiento out